Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santos, Cruz Azul o Toluca. Pedro Aquino ya informó su decisión al Club América. El nombre de Pedro Aquino se ha escuchado fuerte en el presente mercado de traspasos de verano en la Liga MX, pues luego de un semestre para el olvido con el Tano Ortiz en el Club América, surgió la posibilidad de que el peruano fuera puesto transferible en el nido azul crema, despertando el interés de al menos tres equipos de la Liga MX. De cara a la apertura 2023, Aquino ha sido vinculado con Cruz Azul, Toluca y los Guerreros del Santos Laguna, equipo con el que se había asegurado tendría todo arreglado, incluso especulando con un posible intercambio de cromos en el que involucrarían a Omar Campos o Alan Cervantes. Sin embargo, de acuerdo al reporte del periodista de Marca Claro, Alejandro Urbañanos, Aquino sigue, firme, dentro del Club América y el peruano no está interesado en escuchar ofertas hasta que el equipo no tenga definido a su nuevo director técnico. La prioridad de Aquino es seguir en el equipo crema, por lo que primero quiere conocer al que será nuevo entrenador de las Águilas y saber si contará o no con él en su planeación, pues no quiere pasar otro semestre más siendo la tercera o cuarta opción en el mediocampo del América. Aquino perdió su lugar en el once titular con Fernando Ortiz, quien tenía como primeras opciones Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Por otro lado, Brian Angulo dejará al Toluca para jugar en la franja. El pueblo sigue reforzándose y ahora lo hará con un viejo conocido, pues Brian Angulo dejará al Toluca para jugar en la franja. Según información de César Luis Merlo, el defensor llegará a los camoteros con contrato de un año y la opción de renovarlo por uno más. El colombiano es un viejo conocido de la franja, pues llegó al club en 2017 y permaneció en la institución hasta 2020. En esos tres años fue titular indiscutible y se ganó el cariño de la afición. Posteriormente, fue fichado por solos de Tijuana y tras un par de torneos en la frontera llegó al Toluca, en donde el último campeonato jugó 18 partidos, siendo un habitual en el esquema de Ignacio Ambriz. Después de ser en su momento uno de los futbolistas mejor cotizados en el Puebla, Angulo salió vendido hacia los solos de Tijuana y luego recaló en los Diablos Rojos del Toluca. Con los escarlatas disputó la final del Clausura 2022 y la Liguilla de la Apertura 2023, certamen en el cual actuó en 16 partidos, 12 como titular. Por último, Leo Fernández a rayados. Willy González lo desmiente, iría al Pachuca. Leo Fernández ya no entra en planes del Toluca, luego de un torneo en el que no tuvo buenas participaciones y una liguilla en la que su desempeño dejó muchas dudas y molestias. Y es que el uruguayo jugaba muy individualista y esto le trajo consecuencias a los Diablos Rojos. Incluso, se decía que fue el mejor jugador de Tigres, siendo elemento de los mexiquenses en los recientes cuartos de final, pues desaprovechó muchas jugadas prometedoras. Ante esto, en Toluca le buscan acomodo y están en pláticas avanzadas con el Pachuca, pero de pronto trascendió que Leo podría llegar a hacer refuerzo de rayados. Sin embargo, la realidad es que en el Monterrey no hay interés por este elemento, versión que confirma Willy González de Multimedios. Sobre el rumor de Leo Fernández, esto es un juego de promotores para sacar alguna ventaja. El Monterrey no está interesado en Leo Fernández. Incluso, Willy asegura que todo es un juego de promotores porque se está negociando entre Toluca y Pachuca. Arrayado lo están embarrando por una negociación del Toluca y Pachuca. En mi opinión, el uruguayo no jugaría en la pandilla después de haber festejado tantas veces con la doble L. Aunque cabe recordar que Leo no salió de la mejor manera de Tigres, pues estaba molesto por no tener minutos deseados y la afición lo ha bucheado cuando juega en contra de los felinos.